Darle la bienvenida al congresista Luis Gutiérrez. Congresista, qué gusto en verlo. Igual, un placer estar aquí contigo. Cuénteme de esta noticia que para muchos fue sorpresiva, inesperada, que después de 25, 26 años se retira. Y déjame por aquello de hablarle a mi comunidad, decirle, yo estoy presente en esta lucha. Puerto Rico, mi isla, ella me llama. Ella me siento en mi corazón que yo tengo que hacer de ella una prioridad. Pero vamos a ser claros. Yo voy a continuar organizando talleres de ciudadanía, inscripción de votante. Y quiero utilizar todo ese nuevo poder para insistir en dos cosas. Número uno, que Donald Trump sea derrotado en las próximas elecciones. Y número dos, que el Partido Demócrata entiende que hay una fuerza externa independiente del Partido Demócrata. Porque yo voy a hacer todo lo posible para que el próximo candidato a la presidencia sea un demócrata. Pero yo quiero también asegurar que ese demócrata cumpla con su promesa de reconstruir a Puerto Rico y de darle justicia a nuestra comunidad inmigrante. Pero digo, ¿lo va a continuar siendo, por ejemplo, postularse para gobernador de Puerto Rico? ¿Lo va a hacer postulándose en el 2020 para presidente de los Estados Unidos? Vamos a hablar de esos dos escaños concretamente. No voy a postularme para gobernador, yo voy a continuar siendo residente de la ciudad de Chicago. Si cuando yo tengo estas reuniones a través del país consideran que mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos es la mejor manera de utilizar que su voz y que su poder sea escuchada y sea respetada, obviamente yo tengo que considerar eso como una posibilidad de ¿por qué no? Congresista, yo lo vi a veces, muchas veces sin darle publicidad, pidiendo además discreción de la prensa, trabajando a favor de una reforma migratoria integral con republicanos. Congresista, ¿qué hace falta para encontrar ese espíritu? ¿Sabe algo? O sea, yo creo que sí existe. Esta semana vimos más de 40 republicanos demandar un voto sobre la ley de los soñadores. Yo creo que ahora, durante las próximas dos semanas, demócratas y republicanos se deben reunir, deberían colaborar y tener un presupuesto americano, no unos republicanos, no unos demócratas, en el cual se incluye la ley para los soñadores. ¿Y sabe algo? Los adultos, los adultos, hombres y mujeres patriotas que aman a este país por encima de sus partidos políticos, deberían generar ese presupuesto y mandárselo al niño que vive en la Casa Blanca y decirle, los adultos somos los que vamos a dar las órdenes a seguir. Congresista Luis Gutiérrez, sé que estaremos conversando muchísimo y durante muchísimos años. Le agradezco estar conmigo este domingo, pero además le agradezco por todo lo que usted siempre ha hecho y continuará haciendo por nuestra comunidad. Gracias. Hablaremos pronto de una ciudad a que no sea Washington, D.C. Claro que sí. Gracias, congresista. Gracias. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.